¡Boom, Niki! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ben Hot Style. Estamos subiendo videos a granel. Están pasando cosas raras en Perú, cosas buenas. No sé si buenas, pero graciosas. La siguiente reacción que es de Fusok vs Loco. Va a estar muy, muy bueno, así que quédense hasta el final. Y la siguiente noticia es que pasamos los 600, no vamos para los 77, estamos creciendo, pero... Y eso de verdad me pone feliz. Contré un comentario que de verdad me gustó un montón y quería compartirlos con ustedes. Un comentario es de Robert C, no sé. No sé por qué este canal no tiene más suscriptores. ¡Uf, mano! Primer video que veo tuyo y me gustó mucho. Ya tienes un nuevo suscriptor. ¡Es muy bueno! Tienes las chispas que a muchos les faltan. ¡Grande! Choca. Grande choca. Mándame saludos para el próximo video. ¡Pelicelo! Bueno, amigos, acá están tus saludos. Muchas gracias por ese comentario, de verdad. Me dio mucha risa, me gustó mucho. Así que sin nada más que decir, amigos. Así que... ¡Vamos a darle! ¡Perrón! Oye, mi hermano, de verdad que vengo rapeando, te gano. Tú quieres ganarme, pero de verdad que yo mando a acostarte más temprano. Pues vete a Yair, por negro, mi hermano. Si vos al lado de él, parecís un haitiano. ¡Ay, un haitiano! ¡Un haitiano! ¡Esa la dijiste a Alberto! ¡Se la dijiste a tu hermano! Oye, mi hermano, yo hablo de morbo en el país. Así que tú debes agradecerme por rapear hoy aquí. Oye, aquí de verdad que yo vengo rapeando con Fritter que ya se dispara. Este ya quiere ganarme, pero no puede de verdad que yo te doy la cara. Dejemos las cosas claras. Yo empecé el morbo pa' que este puto empezara. ¡Esa la cosa no espera, pero tú sabes que yo tengo toda la verdad. Por eso, hermano, arriba, la gente. Tú sabes que ya tengo el cielo sobre la ciudad. Mano, arriba, le gano el trap. Mano, arriba, le gano el trap. Este huevo rapea muy rápido. Se abuela la chupa en la misma velocidad. Comenzamos, 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 loco. Yo soy más underground. Tu abuela me chupa el huevo y me dice a huevo nao. Con este freestyle, obviamente, que insigna. Incluso yo te masacro, aunque no haya pistas. ¿Se dan cuenta cómo saltan estas pistas? Te parecía a tu abuela cuando salta en mi pinga. No sé para qué te huevo, viene a Perú cuando quiere hacer abuela mi pana. Concha de tus mares, en Chile existe el morbo. Por si acaso, la abuelita la inventé yo. La abuela es peruana. La abuela es peruana, la abuela es peruana. Tu abuela fuma marihuana. Va a la discoteca y se pone a perrear. Vicky G sin pijama. Tu mamá es venezolana. Tu mamá también es peruana. Y no, el palo mamá me dice, no, que el palo me mama. Oye, brother, pone tefló, que ella viene desde siempre. ¿Le creen que tiene destes a este? Miren la cara, el hijo de la tigresa del oriente. El hijo de la tigresa del oriente. Pero tu abuelita a mí me espera bien caliente. El hijo de la tigresa del oriente. Tu abuela yo le meto y le llega hasta el vientre. Poncha de tu mare, que chucha te quedas callado. Si no que tu abuelita desde venir te ha coqueado. Te trabaste como en esto. Hijo de la perra, lame el pene recto. Mira que yo vengo, a tu vieja se la meto por la raja. Y a la buena le lavo el cerebro. Flores, que yo vengo aquí, vengo excelente. Yo en el morbo soy un referente. Porque a tu vieja le meto la pinga y le lavo los dientes. Alucina que tu abuela me chupa la pinga y en Facebook hace un directo. Tu abuela hace un directo. Alucina que tu abuela estaba en el hospital y por cargar mi celular yo la desconecto. Te amo loco. El dice fuso, a tu abuela la desconecto. Abueonao te quedaste sin argumento. Porque no podía hablar de un ser que está muerto. Así que de nuevo te digo, chupa el chino tuerto. Con esta palabra que ya viene rapeando y aquí la condensó. Oye, aquí me esfuerzo. Conocí Valparaíso, tu abuela tiene olor a puerto. Tiene olor a puerto, pero tu abuelita tiene olor a puerco. Oye, claro, yo lo acerco. Por eso tú sabes que hoy día yo sí te maldigo. Yo te digo que tu abuela tiene olor a puerco. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque me han contado que tu abuela es porqui. Me chupa la pinga y luego tararea. Esto es todo, amigos. ¡No! 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 A ver este animador, quiero mandarle un saludo a mi causa Cartil, solo para conocedores. ¡Tienes! ¡Tienes! ¡No! 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 2,1, tiempo Oye hermano, de verdad, yo tengo el freestyle Tu abuela va a la discoteca y saca soltína Y lo entendí por qué yo vengo de Miami Se lo pongo a tu abuela y que tumbe la casa mami ¡Hey! Que tumba la casa mami Tu abuela en Perú perrea con palomas mami Pero a tu abuela yo le metí el pico Pe, 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 perrejito Pe, 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 Tu abuelita está borracha, toma P, peperico Toma P, peperico, oye, ve, te lo explico Ven, chupa el pico Ven, chupa el pico Tu abuelita me dice, te la chupo un ratito Este de verdad que lo canta Yo no le digo a tu abuela que me lo chupe La weona me lo marca Yo le tengo la letra que recita Y le estoy ganando con el paso del abuelita Oye, este ya es el estratega Este es el paso de tu abuelita en silla de ruedas Pero eso es respeto Tu abuela ha cachado con Anuel, es un secreto Tú lo entiendes, yo vengo profundo Tu abuela está en silla de ruedas Pero de mi fin, que se para en un segundo En un segundo, pero en la improvisación Tu abuelita se mete a la concha todo su bastón Quería ser un weón A tu abuelita le gusta el pene de todo lo de la competición Oye, mi hermano, ¿qué te va a pasar? Tu abuelita usa silla de ruedas Pero sabe caminar Pero sabe caminar Tu abuela también pone la silla Le pone un consolador Y anda igual Y anda igual Pero mira que se debilita Tu abuelita tiene un vibrador con batería infinita Porque tiene un nieto que le gusta muy poco Que le gusta muy poco Tu abuela cachó conmigo Ella es loca y yo soy loco Se trabó ¿Qué pasó? Deja de pensar en el pico O si no a tu abuela le hago el baile del polaquito El baile del polaquito Comida Tu mamá le copió a tu abuelita Porque las dos tienen silla Bueno amigos Vamos a dejar el video aquí Me pareció que estaba muy bueno Me reí bastante de verdad Gracias Gracias a todos los que están apoyando a que este canal crezca Uno lo tiene aquí En el bobo En el corazón Así que sin nada más que decir amigos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en un próximo video Jordan Jim vs. Caquiña Que ya al sacar su video Estoy esperando no para reaccionar Y deja tu like Nos vemos en el próximo video Bye Chau